¡Hola, hola, hola! Espero que cuando estés viendo este vídeo te encuentres de lo más bien. Este es Luis Montañez, el Bori Bori Monti, una vez más, trayendo un vídeo de educativo. Sí te digo educativo porque si no lo sabes, durante el día de hoy se celebra el año 125 de la bandera. ¡Mira! ¡Qué bonita bandera de Puerto Rico! Y estoy súper emocionado, excitado porque lo están anunciando. Yo he querido hacer este vídeo con la intención de informarle a la gente. He buscado diferentes fuentes, pero quise usar este con el propósito, pues, es un poco más claro. No quiere decir que esto es algo, ¿verdad? Esto es lo que yo estoy leyendo aquí. Y yo quiero que la gente sepa el significado. La bandera de Puerto Rico, como usted sabe, de forma rectangular, consiste en cinco franjas. Cinco franjas. El significado original de esta bandera era la siguiente. Le estoy diciendo lo que encontré aquí en Wikipedia. Yo encontré más información, pero este es el que quise utilizar, ¿ok? Las franjas rojas representan la sangre derramada por los patriotas de la Revolución. Esta bandera fue creada por un grupo de personas puertorriqueñas que estaban radicadas en Nueva York. De la información que yo busqué, y crearon esta bandera, y estos son los significados. La franja roja representa la sangre que fue derramada por los patriotas de la Revolución. La franja blanca significa la victoria, la paz venidera. Eso me gustó. La paz venidera. Tremendo. El Triángulo Sur Celeste, equilátero, es símbolo del mar y del cielo de nuestro Puerto Rico. Obviamente, Puerto Rico está rodeado de mar norte, sur, este, oeste. Y la estrella solitaria representa la isla. ¿Ok? Si usted no lo sabe, pues, lo aprendió hoy. Algo que estaba leyendo aquí, el autor de la bandera. Esta bandera se diseñó durante la última década del siglo XV, como insignia de los separatistas puertorriqueños residentes de la ciudad de Nueva York, como la había radicado anteriormente. Y aquí hay algo interesante que dice, la identidad del autor del diseño ha sido motivo de acalorado discursos y debate. Mencionándose de los posibles autores de los operatorios puertorriqueños. Y menciona José de la Mata, Terreforte, Antonio Vélez Alvarado, Manuel de Sosa, y el poeta Guillermo Francisco Gonzalo Pachimarín. Sin embargo, en una carta del 20 de mayo de 1923, escrita por Terreforte, establece que fue Pachimarín que le propuso a Terreforte en una carta desde Jamaica, el dueño de la bandera, y de este último, y transmitió esa proposición en Ximejo, donde se adoptó. Mire, esto es un poco de información que he querido traer. Lo que le quiero decir lo siguiente a mis bori bori, esta bandera, en medio de todo, representa la unidad. Yo puedo abundar más, representa nuestra cultura, representa nuestras raíces, representa de lo que nosotros nacimos y salimos, y de quienes somos. Representa en gran altura personas que han representado en otros lugares del mundo. Ahora mismo tienen nominado, el presidente que va a entrar a la Biden, nominó, y eso a mí me infló, nominó a una persona para trabajar como el secretario de Educación de Estados Unidos, y es puertorriqueño, radicado en Conérico. Eso me acabo de yo alterar un par de minutos. Si lo nombran o no nombran, miren, el solo hecho de ponerle a esa persona, eso te llena las venas, tú sabes. Cada día que pasa, Puerto Rico sigue elevándose, elevándose, y sigue representando en diferentes partes del mundo. Y no importa donde usted esté radicado, miren, usted se tiene que sentir orgulloso. Gente que hemos puesto el nombre de Puerto Rico, gente que hemos hecho cosas para ayudar, para representar, no todo ha sido malo, ha sido bueno. Han salido artistas, han salido luchadores, han salido luchadores, han salido baloncelistas, peloteros profesionales, y con eso se lo ha hecho nada más, miren, nos tenemos que sentir orgullosos. Yo me siento orgulloso porque yo tengo en mi ADN la sangre puertorriqueña, y mi generación, mi hija, ella ha podido gastar eso. Nosotros fuimos hace dos años a una parada puertorriqueña, y yo me gocé, porque yo y mi hija nos gozamos de esa parada. Y yo ve a mi hija quitando la bandera, y gritando, y brincando, identificándose, para mí es símbolo de orgullo. Y todos tenemos que sentirnos orgullosos, ¿ok? Así que, siéntete orgulloso, boricua, boribori, donde quiera que estés, pon el nombre de Puerto Rico en alto, sé lo que estés haciendo, hazlo con amor, con pasión, porque nosotros hemos sido llamados a hacer la diferencia. No todo es malo, no todo es malo. Tenemos gente buena, gente que son, que quieren hacer lo mejor para la comunidad, y representando a la isla. Así que, los dejo con esta información, disfruten el día, ya por ahí está ley de nada, la noche buena, y voy a traer información acerca de la noche buena, ¿ok? Así que, los dejo, que pasen buen día, suscríbanse en mi canal, Boriborimonti, pueden dejar comentarios, si quieren agregar algo, siéntense en confianza. Pero hoy es el día nacional de la bandera de, mire, de Puerto Rico. Soy boricua, para que tú lo sepas. Y como yo digo, tú puedes y punto. Tú puedes, boribori, y punto.